Con la participación de 18 equipos se realizó la segunda versión 2021 del Torneo Municipal de Veteranos en Circasia, evento que coronó como campeón al conjunto de Motomanía, quien venció tres goles por dos al equipo de Ventanilla Galactic. Pues este torneo, como le venía diciendo ahora, tuvimos 18 equipos en participación, tuvimos 18 equipos participando en el torneo, de los cuales quedaron eliminados 10 y pasaron 8 a las finales. Ya se jugó cuartos de final, semifinal y final, teniendo como finalistas a Motomanía y a Ventanilla Galactic. Una jugosa premiación, como le estaba diciendo yo ahora, de cuatro para el campeón, dos para el subcampeón, 800 para el tercero, y hubo repechade también, que fueron los equipos eliminados, se ganaron 800 mil pesos. La gran final se disputó en el Estadio Municipal de Circasia, donde los onceros de Motomanía y Ventanilla Galactic salieron desde el pitazo inicial a revalidar por qué eran los mejores conjuntos del torneo. Muy feliz de quedar goleador acá en el torneo, a pesar de que el equipo de nosotros no clasificó entre las finales. Pero pues ya ahorita empieza otro torneo, y pues queremos llevarnos todos los premios con el goleador, el campeonato, y pues muy contento de participar acá en un campeonato tan prestigioso. Todos los equipos nos salen a dar lo que más puede en cada equipo, pero el torneo muy parejo, y hay equipos que se han reforzado muy bien. Esperamos que el equipo de nosotros ahorita para este nuevo torneo se refuerce mejor y lleguemos a las finales. A pesar de las dificultades propias de la pandemia, el nivel técnico demostrado durante el torneo fue muy bueno, donde cada jornada los veteranos jugadores entregaron lo mejor de ellos en el terreno de juego. Ya también es segunda vez que nos ganamos la valla, el torneo pasado también tuvimos esta distinción. También hacerle un reconocimiento a Alberto Avetico, que es el arquero también que comparte conmigo lo del arco de motomanía. Hemos venido haciendo alternaciones en el campo, pero no, muy bien todo de la organización, como lo pudieron ver, fue un torneo, o se presentó también una muy buena final, 3-2, entonces fue una final agraria para el público. Desde la próxima semana se iniciará la Copa Navidad y un torneo de fútbol femenino, eventos con los que la Comisión de Fútbol en Circasía espera poder finalizar exitosamente el año 2021.